Aquí nadie te ve como yo te veo No me importa el color de tu piel Si vienes a bailar yo estaré ahí Vamos a romperla, dico, ven acá mamí Vamos a romperla, dico Ahora lo único que te pido es que saques tu bandera de la Te lo digo muy rápido, no estoy aquí para romperme la cabeza, besa Sabes que es muy bien para la mente, bailar un concepto muy simple A mí me gusta rápidamente, baby, me sientes fuerte Cuando digo no te preocupas, lo digo en francés, será ahí Te sientes fuerte cuando digo no te preocupas, lo digo en francés, será ahí Vamos a romperla, dico Josh, yo quiero a trompeta Vamos a romperla, dico ¡Vamos, mi gente! ¡Sigue, sigue! Aquí nadie te ve como yo te veo No me importa el color de tu piel Si vienes a bailar y estar ahí Vamos a romperla de como el Nakamami ¡Vamos a romperla de como!